Estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy estamos con un video nuevo pero algo diferente Intente subir un montón de veces los videos de eso pero no pude así que les voy a decir que estaba haciendo y que hice, que video hice Eran 3 videos 1. Estaba jugando la pelota con Franco Gamer 2. Call of Duty, un reto Una mano y una mano, póngale Franco usaba esta mano y yo la otra Y jugábamos ahí Y no se pudo subir el video, no se por qué Y después otro de Minecraft que hice las librerías Conseguí 5 diamantes Morí una vez Perdí la hacha y nada más Y esos videos los hice con Franco Gamer y entonces no pude hacerlo No se pudo subir, no se por qué Ahora voy a ver si grabo un video y lo puedo subir Y bueno eso era lo que les quería decir Desde hoy ya van a tener otros videos Yo quería decirle que un poco de spoiler De lo que había hecho Y entonces así Entonces así Y eso nomás quería comentarle Que no pude subir los videos, no se que les pasa a YouTube últimamente Y eso no quiere comentar Yo soy Marcelo Mina Suscribanse de la ley, compartan y comenten Yo soy Marcelo Mina Chao, chao